Hola, hola, qué tal amigos aficionados del fútbol mexicano, vámonos directamente al tema porque hay una crisis tremenda dentro del equipo del conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara y es obvio, era de esperarse después de la tremenda goleada otra vez por parte de las águilas del América y esto sí se está volviendo una costumbre y todo parece ser que ha sido un golpe mediático para los aficionados del cuadro rojiblanco, para el club bueno, todo, todo ha sido un duro golpe difícil, difícil de poder sostenerse y va a ser muy difícil sobre todo poder superar las águilas del América no tuvieron ahora sí que perdón, no los perdonaron, no tuvieron compasión y ahora para muchos aficionados se les hace una situación muy muy cruel y no podemos dejar pasar todas las incertidumbres que se han estado dando hoy en día dentro del equipo de las chivas pero también tenemos que comenzar a arreglar todas las cosas o las situaciones para poder reivindicarse más que nada y poder salir de donde se encuentran el equipo del rebaño sagrado en estos momentos está pasando precisamente los últimos lugares de los que andaban buscando la clasificación directa recordemos que la institución rojiblanca en el torneo pasado logró meterse precisamente a la clasificación pero ahora con los cambios posiblemente las cosas vayan a cambiar drásticamente pero por lo pronto las águilas del América les metieron un tremendo susto y tienen que levantarse para poder lograr un nuevo triunfo porque si pierden nuevamente sí los estarían hundiendo más que nada porque estamos hablando de tres derrotas muy consecutivas más otra pues ya serían cuatro y recordemos que esta próxima semana la situación de las chivarrayetas del Guadalajara se van a enfrentar a un equipo del Pachuca en la jornada número 9 entonces sí estamos hablando de un equipo que también tiene competencia y que ganó su último encuentro así que ese es el equipo de los Tuzos que también andan buscando algunas soluciones muy directas para poder cumplir con las expectativas que aún tienen y poder meterse mínimo a la repesca pero pues si tienen que buscar ganarle al equipo de las chivas rayadas el equipo del Guadalajara venía haciendo un buen trabajo y de pronto se ponen los primeros lugares pero a la mera hora de poder sacar más ventaja lamentablemente pues no pudieron y ahí es donde se ve el trabajo de la institución que aunque algunos aseguraban que los rojiblancos pintaban para campeones pues no es así el Guadalajara solamente le ha podido ganar el equipo de León Atlético San Luis también le ganó el Ecaxa y ahí está también Tijuana posteriormente tuvo un empate y luego tres derrotas consecutivas contra Santos Laguna el Monterrey y contra las Águilas de América que ahí es donde le han dado el golpe certero vienen partidos de muchísima relevancia y vienen partidos importantes que en realidad pues si les van a meter un buen susto les van a meter muchísima presión como es el equipo del Toluca Atlas también es otro de los clubes que están haciendo una buena chamba y pues cierran contra dos equipos importantes como lo es el Cruz Azul y el equipo de Pumas y ahí es donde podría definirse grandes cosas para el equipo pero pues nos estamos adelantando mucho sin embargo también tenemos que mencionarles que ya estamos a mitad del torneo y la Chivarayadas del Guadalajara se posicionan en el puesto número 6 de la tabla general esperando que puedan hacer grandes cambios en los últimos partidos y de esta manera pues poder encontrar este punto exacto para poder entrar con todo a la fiesta grande sería una situación difícil quedarnos sin las Chivarayadas del Guadalajara en la fiesta grande y ahora sí vamos a continuar precisamente con los estragos amargos del equipo pues vámonos directamente al tema de Alexis Vega que es lo que está ocasionando grandes problemas hoy en día y algunas situaciones conflictivas que la verdad es que pues no ayudan mucho que digamos tenemos que mencionarles que Alexis Vega está pasando por una de las peores etapas en su carrera futbolísticamente hablando si bien es cierto tenemos que hablar de que el jugador pero no podemos dejar pasar el tema de Alexis como persona en realidad muchos no quisiéramos estar en sus zapatos precisamente porque tienen que tomar algunas decisiones muy drásticas para su carrera esa situación ha traído muchos problemas y es cierto que tanto Fernando Hierro como Pavnovic están teniendo algunos problemas y están también molestos precisamente por el bajo nivel del jugador según la última recopilación de datos que hay hasta el momento es que Alexis Vega está trabajando a la par de sus compañeros pero el nivel que sigue mostrando por parte del jugador ha venido a menos ha venido decayendo y por esta razón es que están pensando seriamente sobre su situación por eso también es que hoy se menciona que el jugador está prácticamente acabado y que las chivarrayadas del Guadalajara analizan poder venderlo en este próximo mercado de verano y es cierto hasta cierto punto que Alexis Vega es un jugador joven con un gran talento y que en algún momento pudo llegar a Europa o a grandes equipos incluso de la liga mexicana pero su mentalidad no le ayudó para poder hacerlo hoy en día el equipo del rebaño no tiene otra opción más que sacarlo o mantenerlo dentro de la institución o mandarlo a otro equipo pero con esos antecedentes sí podría perder mucho dinero por el jugador por otro lado pues Alexis Vega sí está consciente de que pudiera llegar a un retiro demasiado prematuro cosa que no sería bien vista con muchos aficionados pero por cuestiones de salud tendría que hacerlo dentro de los equipos que por ahí se mencionan que todavía podría tocar puertas o podría más que nada abrirle la puerta precisamente se encuentra el equipo del Cruz Azul y el equipo de Tigres pues hace algunos días todavía se había mencionado que el equipo del Monterrey pero ante las circunstancias y ante lo inesperado pues parece ser que va a ser más complicado que el futbolista pueda llegar al norte precisamente con el equipo de la pandilla sin embargo en el equipo de Tigres y en el equipo del Cruz Azul no descartaría al poder comprarlo porque aseguran que sí sería una apuesta muy importante en el futuro la verdad y si pues lo llegan a mantener tenemos que decirlo de esta manera parece ser que Alexis Vega sí sería una moneda en el aire supuestamente tiene una cirugía en la rodilla y eso sí podría ocasionarle algunos problemas más delicados a futuro así que sí los aficionados tanto de Tigres como del Cruz Azul no están ganando victoria porque las cosas sí podrían salirse de control el entorno al futbolista y hay que esperar para ver si todo va mejorando pero honestamente la situación no pinta muy bien que digamos para el futbolista mexicano vamos a esperar a que se resuelvan los problemas con el jugador y ahora vámonos directamente al tema de la portería de la máquina cementera porque les tenemos que mencionar que la directiva del conjunto del Cruz Azul ya definió el próximo movimiento que se va a generar dentro de la institución y es que precisamente el cambio de la portería muchos muchos han estado hablando de la situación de Gudiño y en diferentes ocasiones aquí parece que también les hemos comentado sobre esta situación y es que Sebastián Jurado también es otro tema la agria son porteros jóvenes pero no tienen la credibilidad para poder mantenerse dentro del equipo del Cruz Azul los dos han tenido grandes problemas y los directivos pues no están nada contentos por eso es que el próximo mercado de fichajes uno de los movimientos principales que se van a generar es la contratación de un nuevo portero que desde hace tiempo también se viene trabajando y van a volver a salir los mismos nombres que en diferentes ocasiones se han escuchado y posiblemente puedan salir algunos otros más por ejemplo está el tema de Camilo Vargas que ya es bien conocido dentro de la liga mexicana y que se encuentra en el equipo del Atlas y que desde hace bastante tiempo le vienen siguiendo los pasos pero ante la situación que vive el equipo del Cruz Azul pues iba a ser muy complicado el tema también está el nombre de Carlos Acevedo que es otra de las piezas que se podría mover y que por ahí ya han tenido acercamiento pero con los problemas que se han generado o que tuvieron en algún momento puede ser un poco complicado hay otros que se encuentran en Europa como Agustín Marchesin y algunos otros más que pudieran sorprender por eso es que el próximo mercado seguramente pues la máquina cementera va a tener algunos movimientos de cara de la clausura 2023 para mejorar cada una de sus líneas donde pretenden tener mejores resultados obviamente mejores movimientos con la espera de poder lograr algo impresionante en el siguiente torneo nos vemos en el siguiente video con más información ¡Gracias! ¡Gracias!